Hemos nuestro gran drama, un drama muy esperado, lleva como título el encuentro entre dos culturas. Desde este momento estarán rodando lo que fue el encuentro entre los indios y los españoles. Ellos son ustedes. Cuenta el aplauso. El día 12 de octubre del año 1492, en una gran embarcación se dirigían en mar abierta unos cuantos marineros españoles. Pero uno de ellos, llamado Rodrigo de Triana, sacando un instrumento para divisar en el mar, observando detenidamente exclamó. ¡Lleva! Apresurados, llegaron a esa tierra. Sorprendidos y emocionados observaban aquel lugar. De repente, vieron a unas personas que habitaban en aquel lugar, pero eran un poco diferentes a ellos. Aquellas personas eran los indios. También sorprendidos, muy sorprendidos, se acercaron despacito donde estaban aquellas personas. Apresurados, le tocaban para ver si eran personas reales igual que ellos. Entonces, también los españoles les tocaban. Entonces, procedieron a presentarse. Hola, soy Tokuma Chacleta. Hola, soy Monti de Cielo. Luego de haberse presentado y entender que eran personas iguales, pero de culturas distintas, estrecharon sus manos y felizmente se abrazaron. Este es el encuentro entre dos culturas. ¿Te gusta mucho el centro? Sí. ¿Has aprendido mucho? Sí. Bien. Sí. 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 Bien. Mi país vive en América, una casa grande con palmeras. ¡AMÉRICA! 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 ¡SANOR INDOAS! ¡AMÉRICA! Música Música Música